¿Qué pasó? La gente nos ha pasado en el mundo, el mundo se ha pasado en el mundo, y ahora. El mundo ha pasado las cosas en su vida, hasta llegar a los demás, se van a hacer en la corte, no lo saben, de las escuelas. la familia. No, no, no. A mi vez, en el camino, en los años, en los años, todos los que no se han oído, no. En los años, los niños eran de los ciudadanos. A mi vez, en los años, en los años, en los años, los niños estaban testificando. Cuando llegan a los años, en los años, Yo yo lo dije en el señor Franco, era chico. Y él fue con la Cierre. Perfecto. Y él fue el tercero y era en el pueblo. Lo hizo ver el pueblo. Los y los pasajeros. El chico es el pueblo. Y todos los pasajeros, hay un trabajo de la tierra. No, 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 no. Amarre, no se la boté un anillito, ¿cuánto boté la dana? ¿Cómo no? ¿Cuánto la dana? ¿Qué gusta en verdad?